Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, mi nombre es Eric, gracias por estar de vuelta en este canal. El día de hoy, como ya vieron en el título del video, vamos a estar platicando de un producto más de la marca Garnier, de esta línea tan popular, que es la de Expresa Clara, que ya sabemos contiene como ingrediente estrella la vitamina C, también a la niacinamida y últimamente en otra gama de productos, al ácido salicílico. Y bueno, ya sabemos que tienen muchos productos en toda esta línea, desde limpiador hasta hidratante y protector solar también. Pero algo que sin duda les faltaba, pues era su crema para contorno de ojos. Bueno, ellos aquí lo denominaron crema de ojos, pero está claro que es crema para el contorno de los ojos. Este producto no tiene mucho que lo lanzaron, quizá tendrá unas dos semanas aproximadamente, hasta el día de hoy en que ustedes estén viendo este video. Y bueno, ya la llevo utilizando efectivamente casi estas dos semanas, en cuanto supe que lo habían lanzado, fui a Walmart y efectivamente ahí estaba y lo compré. Así que ya lo llevo utilizando pues todos estos días y ya saben de todo lo que platicamos en estos videos. Así que si les interesa conocer el día de hoy acerca de este producto, los invito a que se queden a ver este video hasta el final. Y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Y bueno, así es como se ve el producto. Como podemos darnos cuenta, tiene los mismos colores de toda la línea, excepto la que tiene ácido salicílico, que es antiimperfecciones, que tiene tonos azules. Esta es como la primera, digamos, etapa que lanzaron de expresa clara, que tiene los tonos amarillos y naranjas, haciendo alusión precisamente a la vitamina C, que bueno, proviene como tal, o lo más lógico que nosotros pudiéramos pensar, de la naranja. Entonces, bueno, así es como se ve el producto. Aquí viene de fondo, por supuesto, como en todos los otros, por ejemplo, sus serums, pues de fondo tiene el producto o como es que se ve por el interior. Y aquí nos menciona cuáles son los ingredientes que contiene. Podemos apreciar ahí a la vitamina C, la niacinamida, la cafeína, que en algunos otros productos de contorno de ojos por lo regular se incluye. Es como un ingrediente estrella también para combatir ojeras, bolsitas, porque activa la circulación de la sangre. Entonces, ya tenemos esos tres. Y otro, que es el polvo de plátano. Este ingrediente, la verdad es que yo no lo había visto antes en algún otro producto, ni de cuidado de la piel, ni mucho menos para contorno de ojos. Pero bueno, aquí lo incluyen y ahorita vamos a ver para qué dicen que sirve. Y que en conjunto tenemos un 4% de todos estos ingredientes. Su contenido es de 15 mililitros o 15 gramos. Y la vamos a poder encontrar, bueno, en mi caso, en Walmart, pero creo que también ya se encuentra en Bodega Orrera, en Amazon, Mercado Libre. Actualmente ya debe estar ahí por un precio de 170 pesos, por lo cual no resulta tan caro como algunos otros que sobrepasan los 200 pesos. Entonces, creo que es un contorno de ojos bastante accesible. Bueno, ahora como siempre vamos a ver qué es la información que nos ofrece el empaque. Bueno, pues aquí ya vimos los ingredientes activos que contiene y en esta parte ya nos ayuda o nos está describiendo un poquito más para que nosotros comprendamos para qué funciona. Dice que es su crema número 1, que contiene todos estos ingredientes y que ayuda a reducir los signos de cansancio, ojeras y líneas finas para una mirada luminosa y de apariencia descansada. Ya sabemos que por lo regular muchas personas sufrimos de esto, unas más que otras. Algunas personas se nos notan mucho más que otras. Se supone que para esto nos va a ayudar. Dice que la vitamina C, pues ya sabemos que ayuda, se obtiene, está por biotransformación y ayuda a dar luminosidad a la piel y mejorar la test. Bueno, aquí pues nos menciona que la vitamina C es un derivado, que ya sabemos el ácido ascórbico o ácido cítrico, que ellos es como la incluyen en su lista de ingredientes. Y respecto al polvo de plátano, la información que nos dice que también es un extracto de origen natural, conocido por ayudar a unificar el tono con el tiempo, por lo cual tenemos que estar siendo constantes al utilizar un producto que lo contenga. Y que obviamente está probado en todos los tonos de piel, desde los más claros hasta los más oscuros. Respecto a cómo utilizar, pues nos dice nada diferente a cualquier otro contorno de ojos, que lo vamos a poder estar aplicando tanto en la parte inferior como superior. Y con ligeritos masajes hasta que se absorba. Ya sabemos que no tenemos que jalar mucho esta piel, ya que es un poquito más delgada, más sensible. Hay que darle un trato un poquito más gentil. Y que lo vamos a poder aplicar dos veces al día. Eso quiere decir que en la mañana y en la noche, en los momentos en que realizamos nuestra rutina de cuidado de la piel sin problemas. También no olviden que cuando utilizamos este tipo de productos, o bueno, sin importar que utilicemos alguno en especial, tenemos que utilizar protector solar y así igual no hay ningún problema. Y bueno, por dentro del producto se ve de esta manera. Aquí ya no nos contiene la información, toda viene en el empaque y tiene estos mismos colores que les mencionaba. Respecto al aplicador, viene de esta manera. No tiene pues ninguna ciencia, digámoslo de esta manera. Solamente es un aplicador en forma de punta normal. Sencillo, bastante fácil de utilizar. Y bueno, ahorita voy a aplicar un poquito aquí en mi mano para que podamos ver cómo es la textura. Vean, creo que ahí se aprecia bien que tiene un tono como amarillito, como naranja, precisamente como se asemeja a este color del que tiene aquí el empaque. Y vean, esto no quiere decir que tenga color porque no menciona nada respecto a eso. Entonces, ya cuando lo comenzamos a masajear aquí, ese subtono como que desaparece. Vean, no deja ninguna clase de cobertura. Nada, nada. Se absorbe muy, muy bien, al menos aquí en la mano. Pero donde finalmente lo vamos a estar utilizando pues es en la zona alrededor de nuestros ojos. Así que lo voy a colocar ahorita aquí para que podamos ver. Solamente voy a colocar tres puntitos. Aquí no hay que aplicar mucho producto. Bueno, salvo que sea el gusto de cada quien, pero no es necesario. Entonces, ahorita no tengo ningún producto. Está mi rostro limpio. Y lo voy a comenzar a masajear de esta manera. A mí me gusta hacerlo así. También puedes dar un ligero masaje como este. Pero, de repente, algunos productos tienen el detalle de que tienen efecto de borrador. Como en el caso del Nivea, ahí no me funcionaba hacerlo de esta manera. Por lo que yo ya me quedé más con esta técnica. Y me gusta más. Me gusta cómo se distribuye y el acabado que te deja. Entonces, lo vamos a poder llevar a la zona del párpado superior también. Y ya de aquí, pues se absorbe muy, muy rápido. Y vean que no te deja ninguna clase de coloración. Pero yo asumo que el tono que tiene, ese como amarillito, digamos que en la escala, no sé si se llama, en colorimetría, se utiliza un principio, digamos, así. O ustedes hayan visto quizá en algunos, como ejemplo, en algunos correctores que son anti-ojeras, se contiene un pigmento amarillo. Entonces, esto ayuda a neutralizar el color morado o azul que tengamos aquí, oscuro, digámoslo de esta manera, en las ojeras. Entonces, con eso tenemos un efecto visual de que las ojeras han disminuido. Entonces, quizá eso ayuda, aunque no en realidad tenga una cobertura, pero puede hacer una aportación a eso. Yo me imagino que quizá sea por eso. Quizá no, pero solamente es una especulación mía. El producto se absorbe muy rápido. Vean, aquí ya me lo apliqué. No sé si hay alguna diferencia entre un ojo y el otro, porque aquí es donde ya lo tengo aplicado. No tiene fragancia, por supuesto, como la mayoría de productos de contorno de ojos que he utilizado, porque es una zona bastante sensible, que puede irritar esta piel, que es, ya les dije, un poco más sensible. Y, por supuesto, también nuestros ojos. Entonces, no contiene, es algo favorable. Se absorbe muy, muy bien. Deja bien hidratada la zona. No es nada pegajoso, algo que quiero señalar, porque para mí es muy incómodo que aquí te quede pegajoso, y más si lo aplicamos en el párpado superior. No queda pegajoso. Tampoco se hace rollitos, al menos si no lo estás masajea y masajea. Ya una vez que sientes que se absorbió el producto, ya déjalo así. Ahí tu piel lo va a seguir absorbiendo muy bien. Puede pasar que ya después, si te aplicas tu cremita hidratante, tu protector solar, y llegas a masajearte, se haga rollitos. Pero procura no hacerlo. Entonces, así es como se ve el producto, y cómo lo he estado utilizando, pues tal y como se los mencioné hace un momento, dos veces al día. En la mañana, cuando hago mi rutina, es como que el segundo paso o el tercero, por ejemplo, si utilizamos tónico, lavamos nuestro rostro, que ya esté perfectamente limpio, y si no utilizamos, si utilizamos tónico, lo aplicamos. Y ya después continuamos con el contorno de ojos, posteriormente con el serum, nuestra crema hidratante o gel, y finalmente con nuestro protector solar. Si no utilizas tónico, pues obviamente cuando tu piel esté perfectamente limpia, aplicas el contorno de ojos. Y para el caso de la noche, pues es lo mismo, salvo aplicar protector solar. Y así es como lo he estado utilizando. Me gusta el efecto que deja. Sí, porque hidrata muy bien esta zona, y por todo esto que ya les mencioné, respecto a aclarar o a disminuir bolsitas o ojeras, pues también todavía no lo alcanzo a apreciar. No es que tenga demasiadas. Afortunadamente estos días no es que tenga muchas. Hay personas que naturalmente quizá tengan un poquito de pigmentación. Yo creo que se requiere más tiempo. O sea, apenas van dos semanas aproximadamente de que lo estoy utilizando, pero para poder apreciar este tipo de resultado, ya se requeriría pues un mes, dos meses, o hasta un poquito más. Esto ya también depende de cada piel. O sea, las personas ya sabemos, somos diferentes. Y bueno, respecto a lo que les mencionaba hace un momento de la colorimetría, y eso acabo de darme cuenta que sí, efectivamente, aquí lo menciona. Vean lo que dice ahí. Déjenlo volteo. Dice que tiene, en esta parte aquí, dice que tiene pigmentos iluminadores. Entonces, era básicamente ese principio que yo les decía, que lo que buscan es ayudar a contrarrestar un poquito, pese a que aquí no diga que tiene cobertura o algo así, pues aquí sí nos menciona que tiene esos pigmentos iluminadores, que son amarillos, que nos ayudan a ayudar a neutralizar visualmente. Pero visualmente, visualmente no es que ya esté actuando, corrigiendo de fondo el problema, sino visualmente las ojeras, lo cual obviamente ya es algo favorable. Ya con el uso continuo, ya se tendría que estar tratando el, o las causas de que nos aparezcan las ojeras, o se vaya emparejando el tono de la piel. Y bueno, entonces, ¿cuáles son las ventajas que le veo a este producto? Pues la primera es su precio. Siento que es bastante accesible. 15 mililitros lo tienen la mayoría de los productos que son para contorno de ojos, con el propósito de que, bueno, utilizamos muy poquita cantidad. Ya vieron lo que yo apliqué aquí en este ojo. Te rinde bastante. Por ejemplo, yo también tengo el de Nivea, que ha sido uno de mis favoritos y tiene más de tres meses de que lo he estado utilizando. Entonces, también el propósito es que no incluyan tanto producto para que podamos aprovecharlo y no se vaya a echar a perder. Bueno, a propósito, aquí tiene la fecha en la cual, una vez abierto el producto, va a conservar su vida útil, que son seis meses, que es este logo que podamos ver aquí, que tiene la tapita. Entonces, te alcanza para seis meses y sí te lo terminas en seis meses, pero les digo, siento que es bastante accesible porque tiene 15 gramos y tiene un costo de 170 pesos y eso que este fue el de introducción. Quizá posiblemente después baje todavía un poquito más, lo pongan en promoción. Entonces, yo creo que es uno de los que actualmente son más económicos. Otra ventaja es esto que les digo, que no es nada pegajoso porque he estado probando otro que ya después les voy a subir video también, es muy popular, pero que es bastante pegajoso. Tampoco se hace rollitos, no te deja ninguna apariencia blanca, etc. Entonces, creo que esta fórmula me gustó mucho y sí lo voy a seguir utilizando. Y como desventajas, pues creo que hasta el momento no le he encontrado desventajas. Para que yo pueda ver, les digo, el efecto de que me borre las ojeras que en realidad no tengo ahorita tan marcadas, les decía, pues se necesita más tiempo. Entonces, no podemos considerar que es una desventaja. De manera general, se me hace un muy buen producto. Siento que es un producto, ya les dije, que cumple con todo, bueno, bonito, barato. Y pues eso es todo lo que les quería compartir respecto a este producto. Si ustedes ya lo utilizaron, lo acaban de comprar, lo quieren utilizar, cuéntenme aquí abajo todas sus opiniones. ¿Qué les parece? ¿Qué les está pareciendo? ¿Qué opinan del resto de la línea? Si algún producto también es de sus favoritos, como el mío, por ejemplo, la crema también es de mis favoritas. El limpiador también. Todo eso aquí abajo lo pueden comentar y ya saben que yo con gusto reviso los comentarios y los voy contestando. Y bueno, pues no tengo nada más que agregar. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si te quedaste hasta aquí, muchas gracias. Y espero que te encuentres muy bien donde quiera que estés y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.